Aquí me tienes a tus pies Y pronto quiero una respuesta ¿Me vas a querer? Dime si no, no No me dejes esperando, corazón Yo, ya no aguanto más Quiero que me digas si me vas a amar No me dejes esperando, quiero que me digas si me vas a amar Dime que me amas como yo a ti Dime que no o si Por favor no me pongas a esperar Dime de una vez si me puedes amar Dame una respuesta, no me dejes en el aire Mira que todo para mí es importante Tanto amor que tengo pa' darte Y tú ni siquiera me das el chance De ser tu amor No sé qué harás conmigo Siempre atrás de ti No me dices nada Contéstame si o no Es que me tienes con tu amor ilusionado Yo, ya no aguanto más Quiero que me digas si me vas a amar No me dejes esperando, quiero que me digas si me vas a amar Dime que me amas como yo a ti Dime que no o si Por favor no me pongas a esperar Dime de una vez si me puedes amar Dame una respuesta, no me dejes en el aire Mira que todo para mí es importante Tanto amor que tengo pa' darte Y tú ni siquiera me das el chance De ser tu amor No me dejes en el aire